Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce Natural. Para el día de hoy vamos a ganarle tiempo al tiempo. A veces dejamos la limpieza general para un solo día y se nos hace súper difícil dejar todo para un solo día. La limpieza. En este caso, que estamos en el lavamanos, que a veces se nos pone feo por la crema dental, vamos a programarnos que en un minuto o dos minutos vamos a lavar todos los días el lavamanos. ¿Cómo? Ya que nos lavamos los dientes, debajo de tu lavamanos puedes tener tu esponjita y bicarbonato de sodio sin utilizar jabón porque no, como estás de afán, no quieres que las manos te queden con olor a jabón. Solamente vas a rociarle bicarbonato al lavamanos, humedece la esponjilla y todos los días vas a hacer esta operación y tu lavamanos siempre va a estar impecable. En un minuto o dos minutos, mira, no te van a quedar las manos con olor a desinfectante, ni a jabón de lavar. En menos de un minuto. Enjuagas. Imagínate haciendo esta operación todos los días en un solo minuto y le vas a ganar tiempo al tiempo. Le pasas una toalla de cocina desechable y tu lavamanos queda impecable. No tienes que esperar un solo día para lavar tu lavamanos. Siempre va a estar impecable y mira que solamente lo lavaste con bicarbonato de sodio y agua. Si haces esta operación todos los días programándote en un solo minuto o dos minutos, tu lavamanos siempre va a estar impecable. Y vas a tener menos oficio para el día de limpieza general. Si te gustó esta forma de cómo mantener tu lavamanos limpio todo el tiempo, sin esperar hasta el día de limpieza general para verlo impecable y brillantico, regálame dedito arriba, suscríbete a mi canal y recuerda activar esa campanita para que cada vez que yo coloque video te llegue una notificación de que hay video nuevo. Espero te haya gustado esta forma de cómo mantener tu lavamanos impecable en uno o dos minutos diarios o día de por medio dependiendo tu tiempo. Si nos vamos programando de que cada oficio en uno, de uno a cinco minutos diario, el día de limpieza general va a ser mucho más fácil y rápido. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones y recuerden siempre mente positiva para todo lo que emprendan. Recuerda compartir este video con tus amigas, tus vecinas o en tus redes sociales, porque sé que a más de una le va a gustar ver su lavamanos limpio todos los días. ¡Chao!